Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para advertir el impacto de esta patología. En Chile, el 10% de las personas la padecen y las cifras van en aumento. Hay un tema de mala información. Carbohidrato no significa solo pan. Hay muchas cosas que son carbohidratos. Hay que informarse bien de lo que hay que comer y las cantidades justas. Y la diabetes es complicada. Te puede dejar ciego. Hay problemas vasculares asociados. Hay problemas neurológicos asociados a la diabetes. Entonces es importante que la gente tome la conciencia de su enfermedad. Según los datos entregados por el Servicio de Salud del Maule, de enero a septiembre de este año, 42.650 personas han realizado el examen EMPA, un 69,3% menos respecto al mismo periodo del 2019. Que hay factores de riesgo que todas las personas podemos tener, ya en general las personas mayores de los 45 años o que tienen por ejemplo obesidad también, o por ejemplo las mujeres que han tenido antecedentes de diabetes mellitus gestacional o han tenido hijos macrosómicos que se llaman, es decir que pesen más de 4 kilos y medio. También personas que tengan estos factores de riesgo y que sumado por ejemplo tengan familiares de primer grado con diabetes. Todas las personas mayores de 15 años pueden optar de manera gratuita al examen de medicina preventiva o EMPA. Hay muchos colegios que ya tienen nutricionistas, pero sería bueno quizás que hubiese un plan nacional donde en todos los colegios se integre nutrición también en la materia, en el fondo en los conocimientos de los estudiantes porque claro hay nutricionistas a veces que están encargadas de los casinos de los colegios pero eso es un tema aparte respecto a los conocimientos de los chicos, ya. Ahora también tenemos el tema de que están las familias, pero ese niño si recibe todos los conocimientos adecuados una vez que crezca vamos a tener nosotros generaciones futuras obviamente con mayor conocimiento. La diabetes es considerada una pandemia por el sistema de salud en relación a las claves para evitar la ceguera en pacientes diabéticos. Gracias.